¡Yiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! Mira que ya amaneció Quisiera hacer solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar con la música del cielo Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! Mira que ya amaneció ¡Levántate de mañana! ¡Levántate de mañana! Para que ya amaneció